Les contaremos los avances de la política de empleo público para las personas con discapacidad. La vocación de servicio en nuestra nueva sección, Inclusión Pública. Y no olviden las noticias de actualidad en Función Pública. En esta edición tenemos un invitado súper especial, quien es el Director de Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Pública, Francisco Camargo. Bienvenido. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Director, ¿qué indica la ley en cuanto a la inclusión laboral de personas con discapacidad? Bueno, nosotros desde la Función Pública hemos venido promoviendo la implementación del Decreto 2011. El Decreto 2011 establece que cada entidad pública, dependiendo del tamaño de su planta, tiene que vincular un porcentaje de personas con discapacidad. Esta ley le aplica, digamos, en general a la ley y lo que se va a implementar en el Decreto 2011, le aplica a todas las entidades públicas de todas las ramas del poder público a nivel nacional, departamental y municipio. ¿Dónde se pueden encontrar las ofertas laborales para las personas con discapacidad? Las personas con discapacidad que quieran trabajar en el Estado, digamos, tienen que acercarse, digamos, a la página web de cada entidad pública donde se hacen las, digamos, ofertas que hay para vincularse en carácter de provisionalidad o temporalidad. También a través de servicio público de empleo. Esto es una estrategia del Gobierno Nacional liderada por la alta consejería para la participación de personas con discapacidad, la función pública, el Ministerio de Trabajo, el INSI, el INSOR, el Servicio Público de Empleo, y todas trabajamos como entidades en función de que las entidades públicas que tengan posibilidad de vincular personas con discapacidad lo puedan hacer. Entonces, toda la información la pueden encontrar también en la página web de Función Pública. Tenemos un micrositio de inclusión en el empleo público y aquí, digamos, es un espacio muy importante para promover que las entidades públicas cumplan con esta cuota que está establecida y, naturalmente, que las personas se vinculen. De hecho, este es el primer gobierno que en un plan de desarrollo establece como una de las metas vincular 12.000 personas con discapacidad en todas las entidades públicas. A la fecha, pues, vamos bien. Básicamente, se han vinculado y contratado 6.814 personas con discapacidad en 834 entidades públicas, de las cuales 5.026 son servidores públicos. Entonces, es decir, que han ingresado a la planta las entidades públicas y 1.788 se han vinculado en condición de contratistas. Así que hemos avanzado, pero, por supuesto, necesitamos seguir avanzando mucho más en todas las entidades públicas para avanzar en la inclusión y en la diversidad que es tan importante para entender un empleo público moderno como un empleo público incluyente y diverso. Director, por último, ¿cuál es su mensaje para que las entidades públicas vinculen a personas con discapacidad? Pues, indudablemente, esto es una responsabilidad que tienen que cumplir todas las entidades públicas. Así que queremos invitar a todas las entidades públicas para que le abran espacios a la vinculación de personas con discapacidad, porque es una posibilidad de contribuir y de abrir las puertas para hacer la inclusión y la diversidad. Ahora, la inclusión es la primera parte y un saludo cordial y un reconocimiento a todas las entidades públicas que han venido cumpliendo. La segunda parte tiene que ver con lo que llamamos ajustes razonables. Es que cuando una persona en situación de discapacidad ingresa a la entidad pública, la entidad pública tiene que hacer el ajuste razonable para que la persona en situación de discapacidad, por ejemplo, tenga las rampas o la persona en situación de discapacidad visual, tenga el software lector de pantalla, o si es una persona con discapacidad auditiva, puede tener el traductor de señas. Es decir, hay unos ajustes que implican, porque, digamos, las personas con discapacidad, por supuesto, pueden trabajar en igualdad de condiciones en las entidades públicas. Y lo otro, en otro momento, digamos, también se trabaja con la Comisión de Servicios Civil, que es el Centro Autónomo de Arango Constitucional, donde se hacen los concursos de méritos para que cuando las personas con discapacidad vayan a presentar un concurso de méritos, lo presenten en igualdad de condiciones y haya los ajustes razonables para que puedan postularse a trabajar en un cargo de planta con el Estado. Así que es una invitación cordial para todas las entidades públicas. Director Francisco Camargo, gracias por compartir este espacio para el magazine Sirvo a mi País. Bueno, Ana María, muchas gracias y un saludo cordial para todos los servidores públicos en el país. En nuestra sección Inclusión Pública destacamos las historias de servidores con discapacidad que con su vocación de servicio aportan a la administración pública colombiana. Hoy tenemos la historia de Wilson Ayala de la Gobernación de Boyacá. La experiencia de nuestra entidad de trabajar con personas con discapacidad es muy enriquecedora. Es así como en los diferentes niveles y ámbitos de la administración contamos con personal con discapacidad, quienes han sido una enseñanza de vida no únicamente para los jefes, sino para todo el personal. Un ejemplo de vida como el caso de nuestro compañero Wilson Roberto Ayala. Tengo una discapacidad física, llevo 28 años vinculado a la entidad. Actualmente me desempeño como discapacidad administrativa de la Secretaría de Integración Social. Presenté concurso para la carrera administrativa y en este momento desempeño el cargo que me sustenta el ser servidor público del departamento y invitar de una manera especial a las entidades del orden departamental, local y nacional a que vinculen a personas con discapacidad, ya que se han hecho políticas públicas, se han hecho las leyes y la gobernación de Boyacá en eso ha tenido un acierto muy considerable para cada uno de nosotros, las personas con discapacidad, que estamos vinculados acá. La discapacidad no es una limitación para servir, para ayudar, al contrario, nos sirve para ser personas y ayudar a aquellas que en verdad nos necesitan. Wilson es una persona que manifiesta de alguna forma el compromiso por la institución, el compromiso por la gente y el compromiso por la tierra boyacense. De otra parte, toma una gran importancia el incluir a las personas con discapacidad para apropiarlas de todo el concepto que tienen el valor de los derechos. La importancia de vincular personas con discapacidad en las entidades del Estado va más allá del cumplimiento de una norma, es fortalecer el talento humano, es decir, es fortalecer el corazón de las entidades a través de la inclusión de personas con discapacidad en la labor estatal. Vinculemos en todas las entidades públicas y privadas a las personas con discapacidad porque la discapacidad no se demuestra con la falta de algo, sino con la capacidad que generan esas personas para transformar las realidades de los territorios. Les recordamos a las entidades públicas del orden nacional y territorial que hasta el próximo 15 de julio podrán postularse al Premio Nacional de Alta Gerencia. Ahora damos inicio a la actualidad en función pública. Invima estandariza, automatiza, mejora procesos, reduce y elimina pagos de sus trámites. Se desarrollaron acciones de racionalización de trámites y procedimientos. Cinco de ellas fueron acciones tecnológicas que se materializaron a través de la estandarización y automatización del trámite, donde fue puesto a disposición de los empresarios el servicio ofrecido por el Invima en tiempo real. Función Pública divulgó los lineamientos que orientarán a las entidades públicas y particulares en la publicación de la información sobre participación ciudadana en la gestión pública en el menú Participa. El menú Participa es un nuevo menú destacado que deben publicar en la página web las entidades públicas para garantizar el ejercicio democrático de la ciudadanía. La industria de la ciudadanía 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 Gracias por ver el video.